Amigos, nos trasladamos al Tribunal Supremo de Justicia con palabras del diputado Héctor Rodríguez. ...todominando toda la Asamblea Nacional y genera como consecuencia que ningún acto de esa Asamblea Nacional tiene algún tipo de validez jurídica. Y en lo individual de los ciudadanos que fueron candidatos a la Asamblea Nacional por Estado de Amazonas, al no tener ningún tipo de derecho producto de sus actos ilegales, no tienen ningún tipo de inmunidad y están usurpando funciones que tienen unas consecuencias jurídicas. En función de eso, nosotros hemos venido al Tribunal Supremo de Justicia, hemos introducido tanto en la sala electoral como en la sala constitucional las solicitudes para que este tribunal primero declare la ilegalidad de los actos cometidos el día de ayer, la ilegalidad de cualquier acto que emane producto de una Asamblea que está ilegalmente constituida y evalúe cuáles son las responsabilidades concretas del diputado Ramos Ayub por estos actos ilegales. Ahora, ¿por qué la oposición actúa de esta manera? Es producto de su desespero. Desespero porque ven que han perdido la calle. Desespero porque ven que han perdido un semestre. Desespero porque ven que ninguna de las acciones internacionales que intentaron para tratar de usurpar o de tomar el poder político les ha funcionado en estos seis meses. Yo los llamo a la reflexión, los llamo a la calma, los llamo a la mesura. No se desesperen, no es culpa de nosotros los errores continuos, sistemáticos que ustedes en la oposición han cometido. Ante esta situación de desespero, el bloque de la patria va a seguir estando presente defendiendo al pueblo venezolano, recalcando cada vez que ustedes cometan una ilegalidad, una inconstitucionalidad. Cuente el pueblo venezolano con que cada diputado, diputado del bloque de la patria, vamos a seguir defendiéndolo. Y a usted, señor Ramos Ayú, usted ayer decía que usted representa el futuro de este país. No, usted representa el fracaso político. Usted es un fracasado político. Usted fracasó en la época de la Cuarta República, cuando usted fue partícipe de la privatización de PDVSA, fue partícipe de la privatización de Viasa, fue partícipe de la privatización de las empresas básicas de Guayana. Usted fracasó cuando en décadas de las 90, usted era diputado, cuando aquí se dieron desaparecidos, torturados, cuando se quitaron las garantías constitucionales en el Caracazo, que costó miles de desaparecidos y de muertos. Usted fracasó cuando la Cuarta República, después de tener el poder, lo perdió. Usted fracasó en la época de Chávez, porque usted fue parte del paro petrolero, del golpe de Estado del 2002. No, usted fue el que le dijo al país, después del referéndum, donde Chávez le dio una revolcona, que iba a presentar las pruebas de fraude y todavía las estamos esperando. Ahí también fracasó. Y usted, señor Ramos Ayú, ha fracasado en este semestre. Ha dilapidado el capital político que lograron el 6 de diciembre, cabalgando una falsa promesa. Porque ustedes ganaron una elección producto de la emergencia económica y mintiéndole al país, diciéndole al país que el 6 de diciembre harían la última cola. Que la victoria de ustedes significaba un cambio para Venezuela. Y ya hemos visto en estos seis meses que lo que ha significado es la vieja forma de hacer política que usted representa. El fracaso que usted representa. Ha fracasado este semestre. Dijo que iba a demostrar la nacionalidad colombiana del presidente Nicolás Maduro, y el gobierno de Colombia le dijo que Nicolás Maduro no es colombiano porque es venezolano. Dijo que iba a aplicar la carta democrática, que iba con todo y fracasó también en la organización de Estados Americanos. Esta semana dijeron que iban a salir con toda la fuerza a la calle y que el pueblo los iba a acompañar y solo los acompañó la soledad y las peleas internas que ustedes tienen. Han fracasado producto de su locura, de su desespero. Y como se siente desesperado por el fracaso, ahora quiere arrastrar a toda la Asamblea Nacional y arrastrar a todo el país a una forma irracional de hacer la política. Usted no es el futuro de este país, porque los venezolanos y las venezolanas no queremos esa forma grosera, irracional, loca de hacer la política. Los venezolanos y las venezolanas queremos hacer la política con respeto, con altura. Diferencias vamos a seguir teniendo, pero no las vamos a dirimir de la forma deca de hacer la política. Las vamos a dirimir con respeto a esta constitución. Las vamos a dirimir amándonos como venezolanos y venezolanas que somos. Las vamos a dirimir trabajando juntos y produciendo para salir a esta emergencia. Si en algo tiene razón es que hay el contraste entre usted, que representa el fracaso, la forma perversa, la forma grosera, la forma deca de hacer política, y un pueblo, un pueblo que es amante de la paz, un pueblo que no quiere la guarimba, un pueblo que no quiere la soberbia, un pueblo que no quiere la grosería, un pueblo que quiere el trabajo. Así que condenamos públicamente la actitud irracional, la actitud loca, la actitud grosera, la actitud de desacato a la constitución, a las reglas de juego, en la que usted quiere llevar a todos los venezolanos, y convocamos a todas y a todos los venezolanos de bien a respetarnos mutuamente, a abrazarnos mutuamente, a trabajar juntas y juntos por el bien y por el futuro del país. Muchísimas gracias a todas y todos. Diputado, ¿cuáles serían entonces ahorita las medidas que se van a tomar individualmente para estos tres diputados? Bueno, eso lo determinarán los tribunales de la República. Nosotros hoy venimos a plantear los hechos. Se ha cometido un fraude electoral en el Estado de Amazonas del que nadie tiene duda, y lo más triste es que el gobernador que hoy comete ese fraude, cuando ganó por primera vez los adecos le cometieron el mismo fraude. Y fuimos allá los chavistas a defender el resultado electoral. Hoy ese gobernador está al lado de los mismos adecos, haciendo la política de la misma forma en como le hicieron la trampa a él, haciendo trampa. Qué triste, qué vueltas da la historia, qué reflexiones tenemos que sacar de eso. No queremos, yo estoy seguro que hasta la familia que milita en la oposición no quiere esa forma asquerosa de hacer la política. El Estado en la oposición no solamente ha respaldado el que saca a todas esas otras, sino que también están planteando desconocer la existencia de la sentencia, como es el caso de la diputada del César López. Bueno, son unos diputados que están fuera de la Constitución, fuera del marco legal. Cualquier hecho que se produzca ahí, simplemente no tendrá ninguna validez jurídica. Es un hecho ilegal y por lo tanto no tiene ningún peso para la institucionalidad del país. El argumento por el cual se incorporaron a los parlamentarios del Estado de Amazonas era por respetar los derechos políticos de los electores de esa entidad. ¿Qué pasa con esta solicitud? Pero tú no me puedes decir a mí que estás respetando los derechos políticos de los electores de Amazonas robándole la votación a Amazonas. Si ustedes respetan a los electores de Amazonas, lo primero que tienen es dejar de hacer trampa. Por eso yo decía, si hay una discusión ética, las formas de hacer política. Yo me decía, no, Héctor, la discusión no es ética. No, es legal y es ética. Ahora, estamos de acuerdo con la forma tramposa de hacer política y esto es una discusión que va más allá del chavismo y de la oposición. O es mentira que el gobernador de Amazonas aparece robando votos en Amazonas. O es mentira que los directores de la gobernación de Amazonas aparecen robando votos en Amazonas. O es mentira que los funcionarios de la gobernación de Amazonas aparecen robando votos. No he visto ningún diputado de la oposición negando eso. Porque un hecho cierto, público, notorio, es que la gobernación de Amazonas, su gobernador, sus funcionarios, sus directores, aparecen públicamente robando votos. Y no nos podemos permitir los venezolanos y las venezolanas que esa forma deca, vieja de hacer política se vuelva a imponer en el país. Si es una discusión jurídica y si es una discusión ética. No puede imponerse la forma tramposa deca de hacer política. ¿Queremos respetar a los electores de Amazonas? Dejemos de hacer trampas, como lo está haciendo la mesa de la unidad y la oposición venezolana. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bien, en las palabras del diputado del Bloco de la Patria, Héctor Rodríguez, quien ellos acuerdan de entregar ahorita al Tribunal Supremo de Justicia un documento para entonces darle la nulidad a estos diputados que, tres diputados del Estado de Amazonas, que en las elecciones para la Asamblea Nacional presentaron entonces fraude en la votación por ese Estado. Es el aporte que tenemos desde acá, desde el Tribunal Supremo de Justicia, y con él retornamos el pase al estudio. Adelante. Así es, Andreina Ríos, desde el Tribunal Supremo de Justicia, ya como lo había mencionado el diputado, el jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, en días pasados, que solicitaría ante el Tribunal Supremo de Justicia que se repita o se convoque a nuevas elecciones parlamentarias en el Estado de Amazonas, pues considera que se cometieron delitos electorales en las elecciones pasadas del diciembre 2015. En ese sentido, ya se acercaron, ya hicieron la solicitud correspondiente y esperarán la respuesta en los próximos días. Vamos.